... Hola a los vecinos de Maipú, las armas y Santo Domingo, la zona rural y los que nos siguen a través de las redes sociales. Aquí comenzamos una nueva emisión de Maipú Informa TV, 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. La Secretaría de Cultura, Educación y Turismo en forma conjunta con las sociedades de fomentos barriales... ...han organizado la visita de los Reyes Magos a los vecinos de la comunidad. El recorrido de las tres personajes se dará el martes 5 de enero a partir de las 18 horas... ...y su recorrido comprenderá Villa Italia, Villa Vanelli, Barrio Unión, Alvarado, Belgrano y terminarán en el centro. Como se hace cada año se repartirán golosinas y obsequios para los niños. Mañana en la tarde estarán recorriendo nuestras calles, es decir, las sedes barriales como se hace y se acostumbra hace años. Bueno, empezarán por el barrio de Villa Italia, los Reyes Magos, a caballos, si el tiempo lo permite. Irán primero a la sede de Villa Italia, que allí estará la comisión esperándolos... ...para darle el numerito a los chicos de todo para sus regalos que traen los Reyes. Después pasarán por el barrio de Vanelli, por Villa Vanelli, que también va a estar la comisión del barrio esperándolos. Luego irán al barrio Unión, donde también la comisión los espera, que los esperan con alguna gaseosa, con alguna cuestión. Y después de barrio Unión pasan por barrio Alvarado, que también la comisión en esa hermosa plaza los estará esperando. Y luego terminan en barrio Belgrano. Y vamos a hacer algunas intersecciones, si podemos, entre los geriátricos para que los Reyes también visiten a los abuelos. El recorrido comienza a las 18 horas, y de ahí ya terminando en la Plaza San Martín, acá en el arbolito, en la noche. Bueno, esto en cuanto a los Reyes Magos, después estamos preparando para el domingo, es decir, acompañando lo que está preparando quien tiene la concesión de la laguna Cacé de Huincul, que es el señor Marcelo Acebal. Y bueno, nosotros estamos acompañando y sumando entre los dos para que el domingo haya un concurso de pesca. Y bueno, y poder, desde la Secretaría, trasladar a todos aquellos maipuenses que no tengan en qué ir. Van a estar las combis, ya van a estar los horarios de las combis a disposición para salir desde acá y volver de regreso a Maipú. Bueno, hay un concurso de pesca para niños de 5 a 15 años desde el muelle. Y otro que es con inscripción, con kayak, desde dentro de la laguna. Y bueno, el giro turístico es a través de la pesca estar y pasar un día en la laguna. El concurso de la Taranira, tenemos que aprovechar el recurso natural que tenemos. Es un recurso hermoso, ya sea tanto lo que tienen para sacar como para disfrutar, que es nuestra laguna Cacé de Huincul. Así que bueno, vamos a ver si durante todo lo que es el periodo estivo podemos ir organizando diferentes eventos para acompañar a quien tiene la concesión y la explotación de la laguna. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y Aníbal ha hecho muchas cosas Yo estoy muy agradecida con él Y que cumplamos nuestros sueños Muchas gracias a ustedes Felicidades Felicidades Bueno, nos estamos organizando Hay chicos que estaban encripto con anterioridad Que se habían ido a inscribir al CEF 108 Otros alumnos han iniciado hoy su inscripción Tenemos una matrícula, por lo que veo, bastante amplia Estamos aproximadamente en los 200 alumnos Al día de hoy abrimos con una maestra de inicial Y siete profesores de educación física En la gran mayoría todos son estudiantes De la carrera de educación física Y lo que pasa es que como este programa recreativo Este año no se programó como otros años Con anterioridad, con una inscripción dentro de las escuelas Con una difusión Es decir, todavía no sabemos cuál va a ser El quórum de alumnos Y bueno, muchos padres por los medios Se irán a enterar ahora La inclusión está abierta Vamos a ver, tratar de dar la posibilidad A todos los alumnos Algunos alumnos que deseen Y que tengan las necesidades Irán al comedor escolar Acompañado de los profesores Para garantizar el servicio alimentario El horario de apertura es de 9.30 a 12.30 Los alumnos que van al comedor 12 menos 10 están saliendo de acá para ir al comedor Los demás quedan acá esperando a la familia Y el cierre es el 5 de febrero Sí, el 5 de febrero estaríamos cerrando Bueno, ya se preverán algunas actividades de cierre Para, generalmente se coordina con todas las escuelas de Maipú Y a veces se hace alguna actividad con las de Guido No sé cómo lo vamos a estipular todavía Iniciamos con el desayuno Bueno, después por turno iremos accediendo a la pileta Tenemos guardavida Entonces veremos los espacios Y organizándonos por grupo El ingreso a la pileta Y para enseñar a los chicos a nadar Y otros profesores fuera del agua Con algunas actividades recreativas Gracias a los medios Porque bueno, es una forma de difundir Lo que estamos haciendo Y lo que se inicia este programa de Escuelas Abiertas de Verano Que lo que tiende es a garantizar La continuidad de los alumnos en la escuela Más que nada de aquellos alumnos Que tienen necesidades insatisfechas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.